Los organismos genéticamente modificados, también llamados OGM, reciben este nombre ya que su ADN ha sido modificado a través de técnicas de manipulación genética o ingeniería genética, ya sea duplicándolos para potenciar una característica o eliminándolos para quitarle ciertas características que de manera natural no tenían, permitiendo crear nuevas variedades en plantas, animales, bacterias y hongos. Hoy en día existe mucha controversia con respecto al uso de organismos genéticamente modificados ya que se cree podrían causar problemas a la salud y aunque existen muchas investigaciones no se ha podido comprobar que tengan un impacto negativo en la calidad de vida de las personas. Interesante ¿no? ¡A cierta ciencia! Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.